Y hoy, no tengo ninguna duda, después de haber analizado qué sucedió, cómo sucedió, después de haber analizado la tremenda respuesta que han dado nuestro pueblo, no tengo ninguna duda que hoy se ha activado un ensayo general de un golpe eléctrico contra el pueblo venezolano. No tengo ninguna duda. Y yo quiero felicitar a todo el pueblo de Venezuela, hasta el último rincón, de los que fueron víctimas hoy de ese ensayo de golpe eléctrico, por la actitud, la conducta que tuvo el pueblo, de serenidad, de firmeza, de organización, de fortaleza, de conciencia. Quiero felicitar también a los trabajadores eléctricos, que no han descansado un segundo, al centro de despacho, a los trabajadores allí, a su jefe, Igor Gavidia, allí todo el equipo de trabajo, y a todos los trabajadores eléctricos, que no han descansado un segundo, porque realmente fue un golpe bajo. Mañana vamos a explicar los detalles técnicos de qué fue lo que sucedió. Pero a esta altura, a esta hora, no tenemos ninguna duda. Ellos vienen desde hace 72 horas hablando del plan TIC-TAC, TIC-TAC, lanzando amenazas de diversos signos. Hoy se activaron un pequeño grupo, le estamos haciendo seguimiento cercano al pequeño grupo. Alguna parte de la oposición dice, nos manda mensaje, nosotros no estamos activados en los planes golpistas, dicen. Tengan cuidado, el mensaje llegó para quien lo envió, llegó directamente, me llegó el mensaje. Mensajero llegó con el mensaje, ¿verdad? Yo lo leí. De un sector de la oposición que dice que no, que ellos no están activados en los golpes. Pero ustedes callan. Cada vez que nosotros denunciamos, capturamos a unos colombianos, sicarios, que venían a asesinarme, y ustedes callan, subestiman lo que nosotros estamos diciendo. Por ahí acabamos de detectar otra cosa, que anunciaremos en las próximas horas. Grave, muy grave, también. Sabotean las refinerías, y ustedes saben que es un pequeño grupo de la ultraderecha, y callan. Está bien, el mensaje llega. Pero, ¿y la actitud de ustedes? ¿Ustedes creen que si llegaran adelante este plan tic-tac, tic-tac? Es una locura. Dementes retorcidas. Primero, dementes desesperadas. Lo estábamos hablando ahorita con los compañeros. Hemos estado en contacto todo el día, y tuvimos una reunión antes de bajar a este extraordinario acto de los 10 años, del Frente Francisco de Miranda, aquí en el Palacio de Miraflores, en este salón emblemático, salón Ayacucho. Aquí, aquí fue el golpe y contragolpe, aquí en el salón Ayacucho. Aquí quitaron la foto de Bolívar, y 24 horas después estábamos con el comandante Chávez, en aquel amanecer del 14 de abril, allá, con su crucifijo, con su Cristo Redentor en su mano, ya aquí presidente otra vez, hasta el último día que se fue. Así que, nosotros estábamos evaluando todo lo que, los elementos que hemos ido encontrando del famoso plan tic-tac, tic-tac, las mentes retorcidas y desesperadas de quienes están detrás de esto. Unos, muy desesperados desde el norte, porque la voz de Venezuela se escucha con fuerza, lo sabe el canciller Elías Agua que ha hablado personalmente, con cancilleres de las más importantes naciones del mundo, para llevar el mensaje de paz de Venezuela, y no nos vamos a callar, no nos va a callar nada, ni nadie, ni tic-tac, ni tic-toc, ni nadie, va a callar la voz de Venezuela, de la paz y de la dignidad, nada, ni nadie, que lo sepan. Entonces, todas estas explicaciones y reflexiones son para que la vanguardia ética, ideológica, política, que ustedes representan, pero también que representan muchos otros venezolanos, muchas otras venezolanas, de diversas organizaciones políticas, colectivos, movimientos sociales, tomemos nota. ¿Por qué de un día para otro, en plena época de vacaciones, pues? ¿No? Palabra cierta, ¿viste? ¿Por qué en una época como esta, de vacaciones, están terminando las vacaciones? Ustedes saben cuando va terminando las vacaciones que pega más la flojera la gente, porque ya empiezan a pensar, dentro de una semana, dos semanas, cae como un bahío, ¿verdad? Todo el mundo es así, pues. Tanto los niños y niñas que empiezan a pensar, se me va a caer, ya me va a acabar las vacaciones. Madres, padres, tíos. Cuando estamos en esta época, de un día para otro, comienza un grupo loco, sin posibilidades de ningún tipo de éxito, hablar de planes para que haya una insurrección, una explosión social, una locura. Hoy salieron los loquitos. Más allá, si no fuera tan peligroso lo que ellos intentan, sería sólo para reírse. Agarrar los Twitter, los mensajes, las cosas que ellos dicen, y uno podría durar dos horas riéndose del nivel de locura en que ha llegado esta gente. Pero no, no es locura. Es desesperación de los que desde el norte ponen la plata para callar a Venezuela. Y como Venezuela ha hablado duro y yo voy a seguir hablando claro, en UNASUR, qué buena declaración de UNASUR, en el ALBA, en CELAC, en la ONU, y se nos escuchan, nuestros hermanos árabes nos escuchan, nos escuchan muy bien, porque sabe que aquí están los hijos y las hijas de Hugo Chávez, que somos como Hugo Chávez. Donde estamos nosotros está Chávez, su espíritu, sus valores, su fuerza, su bondad, su energía, su amor. Y su dignidad, su rebeldía, su dignidad y su rebeldía, lo sabe Elías, cómo se nos aprecia y quiere por esos valores de dignidad y rebeldía bolivariana. Y cómo la voz de Venezuela retumba para decir verdades, a veces sencillas, a veces muy complejas, a veces muy duras, pero verdades al fin. La verdad tiene que surgir siempre de donde está. Así que hay sectores muy desesperados desde afuera, acelerando cosas y locuras. Yo alerto al pueblo de Venezuela, que ha dado una demostración de conciencia, de claridad. Ahí mismo se activaron hombres y mujeres de todo el país. Se activaron, empezaron a llamar, a coordinarse. Se activó la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Yo pido un aplauso para nuestra Fuerza Armada, que se activó en todas las ciudades, pueblos, a patrullar, a coordinarse con el pueblo de Venezuela. Ahí mismo nos coordinamos desde el Comando Estratégico Operacional, los jefes de las Redis. Un abrazo, compañeros. Jefes militares de las Redis, de las SODI, de las ADIS. Y yo les orienté como comandante en jefe. Vamos, unión cívico-militar y vamos a activar los planes. Ahora mañana estoy convocando una reunión especial del Estado Mayor Eléctrico y de la Dirección Político-Militar de la Revolución para ver cómo se activaron los planes. Yo los invito a ustedes al Frente Francisco de Miranda para que designen dos delegados y participen de manera permanente en el Estado Mayor Eléctrico, pero en esa reunión especial de mañana para evaluar la respuesta al golpe eléctrico. Al ensayo general que hubo hoy, les neutralizamos varias cosas que trataron de hacer. Rápidamente se activó el pueblo, la Fuerza Armada, el Partido Socialista Unido de Venezuela, el gran pueblo patriótico, el Frente Miranda, los consejos comunales, las fuerzas de estabilidad que tiene la patria. Porque ellos están lanzando, en este momento compañeros y compañeras, están lanzando una ofensiva en frío, por la desesperación, por la desesperación que los lleva a la locura, que los lleva a la locura. Bueno, se hizo una tremenda actividad, inmediatamente de información. Yo quiero felicitar a la Ministra Delsi Rodríguez, también al compañero Yuri Pimentel, a los trabajadores del sistema bolivariano de comunicación e información, en el CICSI, de BTV, de VIVE, de ANTV, de TVS. Inmediatamente activamos para ir transmitiendo la verdad, la gente supiera. Pero, ahí está el papel de la vanguardia. La vanguardia, inmediatamente, en condiciones normales o en condiciones extraordinarias, tiene que saber qué hacer, cómo hacerlo, dónde hacerlo, y no fallar. Para eso es una vanguardia bien organizada. Tiene que ser una vanguardia articulada al pueblo, verdaderamente, con suficientes medios de comunicación para llegar, para llegar abajo allí, de verdad, a donde vive la gente, donde trabaja la gente, donde se estudia, en la esquina, en el barrio, en la comunidad, para detectar grupos conspiradores, porque esa es otra cosa. Tiene unos grupitos, hoy no los pudieron sacar. Estábamos alerta. Como era un ensayo, no los sacaron, en este momento. Estábamos alerta. Muy alerta. De estos grupos, ustedes se sorprenderían de la gente que está detrás de esos grupos, desestabilizadores y violentos. Se sorprenderían. Todo en su momento. Todo en su momento. Vayamos con pie de plomo, siempre actuando con la seguridad que nos da, tener la absoluta convicción que estamos defendiendo. Una causa absolutamente justa. Se ha venido restableciendo progresivamente y de manera estable el servicio. Un servicio que, sencillamente, fue saboteado en una de sus líneas de transmisión. Se creó un triángulo de falla para poder afectar, como ellos aspiraban, prácticamente todo el país, han afectado casi un 70% del país, todo el centro del país, incluyendo la capital, el Estado Miranda, Aragua, Lara, Yaracuy, Cogedes, Portuguesa, Apure, Barina, Trujillo, Mérida, Táchira, Zulia, Falcón, Carabobo. Y fue, progresivamente, este grupo de valientes, dedicados trabajadores de nuestra industria eléctrica allí, activando, coordinando. Yo estuve al frente cada minuto de lo que iba sucediendo. Primero de lo que se le iba informando a nuestro pueblo, como debe ser. Y así tenemos que activarlos todos, pues. Cuando nosotros no estamos enfrentando gente normal. Nosotros no estamos enfrentando gente normal. Que son unos políticos que tienen un proyecto y salen a debatir, ¿no? La táctica, yo se lo he dicho bastante, compatriotas. La táctica de este momento histórico, de los enemigos de la patria, es muy distinta a hace 11 años. Bueno, hace 11 años se envalentonaron. Y la locura fue pública. Era más fácil, ¿verdad? Aparecía un tal Pedro Carmona Estanga, que se autojuramentó aquí como presidente. Aparecía Carlos Ortega, abandonado y pateado en Perú. Y otros más, que seguro que, si en este momento dijera su nombre, nadie se acuerda de ellos. Porque los utilizaron, y después, la respectiva patada oligárquica imperial. Pero, ¿qué hacían ellos en su época? Chávez, vamos por ti, era el grito. Paro general, el paro es un éxito. No tiene gasolina la gente. Daban la cara. Por lo que ellos planificaban y hacían. Y nos dejaron sin gas, sin gasolina, sin comida, sin servicio, sin béisbol, sin cerveza, sin nada, pues. Sin ayaca. Nos sabotearon la Navidad del 2002, ¿ustedes recuerdan? Y todo el inicio de 2003. Cuando ustedes nacen, el 29 de junio del 2003, apenas estábamos saliendo de los daños directos y colaterales de todo el saboteo de un año o más. Y el saboteo continuó. Ellos se... Le da piquiña que yo diga saboteo, pero es una forma de decir, pues. Saboteo es la acción de sabotaje. Y sabotaje es la acción de saboteo. Para que les pique. Son unos saboteadores, pues. Un año y pico. Cuando ustedes nacen, el 29 de junio del año 2003, ustedes nacieron para convertirse en una gran fuerza estabilizadora de la revolución bolivariana. Una gran fuerza estabilizadora, una fuerza de vanguardia, que fue a cumplir un papel que en ese momento no cumplía más nadie. En función de la eficiencia de gobierno. En función de tareas estratégicas para las victorias políticas que se fueron acumulando. En función de la consolidación de las misiones, una por una. Bueno, ustedes son parte estelar de la historia de la revolución bolivariana en el siglo XXI. El Frente Francisco de Miranda ha cumplido un papel estelar. Estelar, verdaderamente estelar. Bueno, esa era la táctica de ellos hace 11 años, compañeros, compañeras. De hace un tiempo para acá es totalmente distinta. Ellos siguen haciendo lo mismo. Los que planifican, siguen planificando lo mismo. Saboteo económico. Nosotros ahora, el 11 de septiembre, ustedes saben, tenemos un encuentro mundial aprobado por el ALBA en la última reunión presidencial contra el fascismo. Y vienen los más importantes intelectuales del mundo entero a explicarnos las experiencias de luchas contra el fascismo en Europa, en Sudamérica, en Centroamérica. Y en los distintos escenarios del mundo donde se ha luchado contra el fascismo. Nosotros estamos enfrentados a grupos de ultraderecha fascistoides. La táctica ahora es otra. Bueno, ellos tienen un grupo bien pequeño de jefes. Muy pequeño, muy oligárquico, muy racista. Desprecen al pueblo. ¿Cómo se han ganado la jefatura? La han comprado. La han comprado y además la han legitimado a través de fraudes internos en el seno de la oposición. Y han secuestrado a la oposición. La secuestraron, pues. Ellos son los accionistas mayoritarios de lo que se llamó algún día la oposición venezolana. Y cuando digo accionistas mayoritarios no es que me equivoqué en el lenguaje, ¿no? No, es porque compraron acciones por acciones la conciencia de uno por uno de los jefes políticos en cada estado, en cada municipio y a nivel nacional. Bueno, a ese grupo, bueno, le organizan los medios de la burguesía con asesores en guerra psicológica, expertos en marketing, le organizan la imagen. Oído, con lo que estamos explicando, para que su imagen sea impecable, para que hablen de cosas positivas, para que sean chéveres, pues, como dice Andrés Gizarra con su plan. Y ellos pura sonrisita. Por debajo van los planes igualitos hace 11 años. Con la diferencia de que ahora no aparecen los autodenominados jefes y dueños de las acciones de la oposición de la derecha, llamando a eso, a esas acciones. Entonces, sabotean la economía, como hicieron con Allende y con otros revolucionarios que fueron gobierno en su época. Nosotros allí estamos, mira, alistándonos cada vez más para consolidar la recuperación económica frente al saboteo. Frente a las acciones de sabotaje de la economía. Se meten, fíjense lo que pasó con Namuay. ¿Quién iba a pensar, de verdad? Nosotros lo sospechábamos. Pero hace un año con el ataque, ¿ustedes recuerdan de Namuay? Mucha gente del pueblo dijo, esa es la oposición. Nosotros fuimos cautelosos. Se hizo la investigación con apoyo internacional. Y el pueblo tenía la razón. La explosión de nuestra refinería de Namuay hace un año fue un sabotaje premeditado y planificado de grupos que estamos detrás de ellos en la investigación. Allá se fue nuestro comandante a correr todos los riesgos y a asumir la recuperación como se logró y la consolidación nuevamente de nuestra refinería. Mente retorcida. Y no tengo ninguna duda, compañeros y compañeras, y así se lo transmito al país, no tengo ninguna duda, que hoy hubo un ensayo general de un golpe eléctrico contra el país. El inicio de una ofensiva en frío, porque este pueblo lo que quiere es trabajo, prosperidad, paz, tranquilidad, que se la estamos dando nosotros todos los días, dedicados por entero a trabajar por el pueblo venezolano. Todos los días y todas las horas. Y así va a continuar. Este evento lo teníamos planificado para esta hora, 7, 8 de la noche, bueno, precisamente para revisar un conjunto de proyectos con ustedes. Y para darle nuevas tareas al frente de Miranda, al frente Francisco de Miranda, en las nuevas circunstancias, en los nuevos retos del desarrollo social, político y económico de la revolución bolivariana. Sobre todo, porque este es el primer aniversario, ustedes lo saben, este es el primer aniversario sin nuestro comandante Chávez, sin el jefe supremo, sin el fundador, sin el creador de este extraordinario instrumento de vanguardia que es el Frente Miranda. Y yo le planteé a las compañeras de la Dirección Nacional, la compañera Erika, gobernadora del Estado de Llanero, de Cogedes, le planteé, vamos a hacer una reunión de trabajo. Vamos a reafirmar el compromiso con planes concretos, en lo económico, en la organización social, en el fortalecimiento ideológico, de la formación del pueblo, de la formación de ustedes, en el proceso de reunificación del pueblo venezolano, en el proceso de consolidación de las fuerzas revolucionarias. Y por eso hemos venido aquí, precisamente. Y en un día de combate, excelente día, hoy, día de combate, en donde nuestro pueblo ha enfrentado la circunstancia de este alevoso ataque al sistema eléctrico, creo que es el mejor día para nosotros encontrarnos, vernos, reencontrarnos, replanificarnos, y luego salir a la calle con más fuerza aún. Esta derecha la vamos a tener ahí, por un tiempo. Ya la Dirección Político-Militar de la Revolución nos reunimos, como ustedes saben, el viernes pasado, en el Estado Táchira, se designaron un conjunto de equipos, en los próximos días vamos a ver los planes estratégicos y tácticos en cada área, y por un tiempo tendremos esta derecha. En esta circunstancia la vamos a tener por un tiempo. Ahora, si nosotros estamos alertas, si hacemos el trabajo que tenemos que hacer, no sólo de gobierno, de eficiencia, de gobierno de calle, sino el trabajo de la conciencia política de los valores de nuestro pueblo, si mantenemos despiertos y alertas a nuestro pueblo permanentemente, estoy seguro que más temprano que tarde, esta derecha será derrotada por la misma fuerza que creó esta Constitución, por la fuerza de la Revolución Constituyente, de la Revolución Popular Bolivariana de Venezuela, más temprano que tarde. Así como nosotros hemos rendido cuenta con la historia y fuimos capaces de derrotar golpes, contragolpes, saboteos, fuimos capaces de superar el momento más difícil en nuestra historia, que fue la muerte de nuestro comandante Chávez. Yo estoy seguro que con toda esta conciencia que se está acumulando, nosotros, cada uno de estos golpes que la derecha pretenda contra nuestro pueblo, deben levantarnos, cada golpe debe levantarnos con más fuerza aún, deben levantarnos para crear más fuerza moral, espiritual, política en nuestro pueblo. Para unir aún más, yo estuve en contacto permanente con los gobernadores, hay todavía un esfuerzo por terminar de activar partes del Estado Zulia, tengo que decirlo, allí están cumpliéndose los protocolos para terminar de activar algunas plantas termoeléctricas y una vez que ya se activen el resto del Estado Zulia, nuestros hermanos del Estado Zulia, bueno, tendrán su servicio eléctrico que ha sido atacado por este intento de golpe eléctrico que han lanzado el día de hoy, 3 de septiembre, contra el pueblo de Venezuela. Así que bueno, es necesario que vayamos revisando, compañeros, paso a paso, cuáles son las tareas que tenemos hacia el futuro. Nosotros estamos enfrentados a una guerra de baja intensidad que busca un alto impacto en la vida social y política de nuestro pueblo y que tiene como objetivo un desgaste prolongado de las fuerzas de la revolución para intentar, para intentar en un momento dado un asalto final contra las bases y las fuerzas de esta revolución de independencia del siglo XXI. Eso es su estrategia. Su estrategia es la guerra de baja intensidad. La táctica del yo no fui, por eso es tan famoso, pues el yo no fui de ellos. Yo no fui. Lanzan un golpe, lanzan un sabotaje y entonces después aparecen ellos sonrientes. Este gobierno que no sirve. Es otra táctica. La estrategia es una guerra de baja intensidad para el desgaste de la revolución bolivariana. ¿Nuestra estrategia cuál es? Una lucha de alta intensidad para consolidar la conciencia, consolidar el gobierno de calle y consolidar la paz y la vida de nuestro pueblo. Estrategia versus estrategia. La nuestra es la estrategia de la paz, de la independencia, de la vida de la gente, de su felicidad. Y frente a la táctica del yo no fui, la táctica nuestra ¿cuál es? Yo sí puedo. Yo sí puedo. Nosotros sí podemos. Sí se puede. Con la cara, ¿sí? Con la cara al viento al pueblo de Venezuela. Aquí estamos, asumiendo siempre nuestras responsabilidades, nuestro trabajo, asumiendo nuestro amor por el pueblo. Aquí estamos. con el recuerdo permanente e infinito que nos inspira del comandante Hugo Chávez. Frente a la oligarquía apátrida del yo no fui, aquí está el pueblo venezolano que sí es, que sí puede, que sí podemos, dando la cara permanentemente a nuestro pueblo en la circunstancia que nos toque enfrentar. como dijo nuestro comandante Chávez, como todos recordamos, ¿no? Una frase infinita, ¿no? Cuando el 8 de diciembre pasado se despedía de nosotros, ustedes recuerdan, ¿no? y él decía no faltarán quienes intenten aprovechar circunstancias difíciles, dificultades para tratar de dañar la patria en las circunstancias que sea y pase lo que pase seguiremos teniendo patria hoy, mañana y para siempre. Eso es lo que nos inspira a nosotros, patria, patria y más patria. Bueno, compañera Erika, yo le doy la palabra a Erika para que, bueno, desarrollemos la dinámica que ustedes prepararon con los temas que el Frente Francisco de Miranda, vanguardia ética de la Revolución Bolivariana ha traído aquí a su casa. Pues esta es la casa de ustedes porque esta es la casa del pueblo. Esta casa será casa del pueblo por siempre. Así nos lo dejó Chávez. Territorio liberado de la Revolución de Bolívar y de Chávez aquí. Este Palacio de Miraflores aquí. Siempre gobernará un hombre o una mujer hijo de Chávez. Tengan la seguridad que siempre será así. El primer presidente chavista, como dijo nuestra joven mi querida camarada, aquí está pues, pero es el primero de una serie de hombres y mujeres que gobernarán desde aquí, desde estas casas del pueblo por siempre.